Nueva Lupe y además vamos a poner en sus mañanitas a la organización Boulevard que se encuentra en las pantallas largos festejando hoy este gran aniversario así es que comenzamos nuestra bandera Un saludo Un saludo Vamos a comenzar, como les decía hace ratito de verdad ha habido un poquito de contratiempos de que hoy estaba a punto de carcelarse con los permisos lugares en el mundo yo sí nos voy a pedir que demostremos nuestra educación como solidarios para que esa cultura siga permaneciendo por muchos años y que no desaparezca y que no tengamos ese tipo de sufrimiento a los amigos por venir a divertirnos a ustedes así es que yo les invito por favor a que nos diviertan gozadamente si vamos a chupar, vamos a chupar tranquilos no queremos ver a nadie que se saque de onda no queremos ver a nadie pero de verdad hagan lo posible de la banda a todos aquellos que se estén sacando de onda por favor separarlos, hacerlos a un lado, sacarlos pero vamos a tratar de que hoy este evento salga bien para que dejemos un buen concepto de todos no nada más de sonidos sino de todos ustedes que es principalmente el público que viene y quiere divertirse ¿ok? así que esperemos que de verdad toda la banda haga conciencia y vamos a empezar con la música porque ustedes vienen a bailar primero noches vamos a arreglar de esta manera y es el momento que empezará la bailar vamos a empezar con el arrepentido a ver su pareja vamos inicio vamos a iniciar sabrosos de noche así dejas de saber así que resinicio esta noche lo arrepentido vaya con la linda esta noche por fuera sabrosos así comenzamos vamos a iniciar sabrosos de noche ¿sabros por primera vez? aquí en la colonia de Carabuelos hay que revisar y ahí va mi hermano y mi amigo donde quiera que se encuentre voy a seguir me repasando el famoso chiva ¿sabros papás son Matos? ¿bóna de ver el sábado? ¿bóna de ver el sábado? ¿embide el sábado? ¿bóna de ver el sábado? ¿bóna de ver el sábado? ¿bóna de ver el sábado ahora? deje roja en la bárbara hoy presente vamos a ver nuestra noche vamos a ver